Seguimos en nombre de la voz, papá, ya llegando al final, eh Vamos a... tenemos música en vivo esta noche Un placer, eh, deluxe, papá Como hace mucho tiempo, ¿no? ¿Qué escuchamos ahora? Escuchamos un tema de Lauryn Hill Que se llama Forgive Them Father Disco Miss Education Forgive Them Father For They Know Not What They Do Forgive Them Father For They Know Not What They Do Beware the false one of the others Be careful with those Who pretend to be brothers And You're Never Supposed Of Those Good Closes To You To You They Said All The Right Things They Gave Them Decision And You Is Your Kindness Is Their Hard Vision To Shoot You Down In The Name Of Our Vision They Do Oh Oh Oh, oh 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 Forgive Them Father For They Know Not What They Do Forgive Them Father For They Know Not What They Do Por la mañana mate, la TV llena de muerte Qué suerte que está el arte Y eso pega aún, aún más fuerte Vamos uniendo las voces, hay libertad en la consigna Conectas a vieja un Karen Acá en Argentina, sonando en Argentina Atención, la canción, emancipación de la nación Suena el son, son Sonido y pases, sin frenos frases Adicta la base del hip hop y sus compases Tengo una y mil razones para pedir que no te rindas Para rapear y convencerte que recibes lo que brindas Para escribir y mostrarte, a través de esta tinta Que dañemos realidades con realidades distintas Que el corazón se eleva cuando uno es libre Que el que escribe, describe hasta lo invisible Acción, reacción, inspiración, decisión Con razón o sin razón, te agradezco tu atención Sonido y pases, de nuevo Karen Para enfrentarte sin frenarte, con más arte Y para acá en inglés, si no me pueden entender Cómo no, cómo no Yo te lo digo en español Sabia junto a Karen Se está quemando la vela que dejaron acá Estamos intoxicando Gracias Se terminó todo ¿Quieres que hagamos la 49? ¿Se ha abierto este? Se fue Sabia y Karen En vivo estos hombres lobos, muchachos Estamos llegando al final Una masa, muchas gracias A todas por venir Gracias a vos por invitarnos Por favor Mañana a partir de las 10 de la noche En el Podestá 20 pesos la entrada, loco Como pensé Esto era Armenia 1740, ¿no? 1-1-4-7-0 1-4-7-0 1-4-7-0 Andando al Poder Mañana en el Podestá DJ Black, CH Karen y Sabia Y nos vamos con un tema de Karen Una versión de Trench Town La 49 Papá, esto fue Hombre Lobo Y así nos despedimos a todo Hip Hop y Arambi del Pulenta Nacional Un aplauso para la chica, muchachos Cualquier cosa con la info En Facebook Sabia Música Karen OCH OCH Van a encontrar toda la data de lo de mañana Exactamente Ahí va Gracias por la invitación Gracias Por favor DJ Fede Todo tuyo Cuando un río libera todos mis temores Ordeno el pensamiento y estoy en paz En Atómica Le cruzo los mares de las opresiones Luego mi vida lejos de prisiones Somos de Trench Town Todos somos de algún Trench Town Trench Town Hora 49 Veremos gente con música Podemos ser libres con música Y veremos gente con música Con música, con música Oh my head En la desolación En la desolación sustento encontraré El mundo verá lo que está sucediendo Oh, 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 oh Nuevas historias vamos escribiendo Somos de Trench Town Todos somos de algún Trench Town Trench Town O la 49 Veremos gente con música Podemos ser libres con música Libremos gente con música Con música, con música Julón de Barrio, Monoblog La 49 en el relieve Tarde de verano y brisa leve Departamentos repletos Mil colores se disputan Entre jugos, huerto, hielo Y ensalada de fruta Ven, disfrutan los guachines Juegan tranquipiola en la canchita Fútbol entre amigos La hinchada emocionada grita Un sponsor para la foto No existe tan poderoso Que nos compre la alegría De ganar para nosotros Capos copan las esquinas Los pibes y las pibas Junta un peso pa' la birra Y la tendrán bien merecida Brindarán por todos los triunfos Las caídas Por ese amor que no se olvida Y por la muerte y por la vida Por un domingo repartido Entre rezos y resacas Una madre que espera La impaciencia que se amaca Y se aferra a esa promedad Que grabas a juega Hijo mío, en esta mesa Tu lugar siempre estará Ven, te llevará el santuario De los bajos salarios Tu country, tu calvario Acá todo lo contrario El banco, los palos Rincones de mi barrio Un beso tímido Escondidas que no sepa El vecindario A ver mi vida Vamos a hacer que florezca El comentario ¡Dámelo! No tienen el valor Ni el coraje de hablar Pero con ira Escupe su inequ No entienden tanto amor En los ojos de un pueblo Deberán responder a esto Somos de Todos somos de Trenchtown Trenchtown ¡Hola cuarenta y nueve! Veremos gente con música Podemos ser libres con música Liberemos gente con música Con música Con música A diario reto un mancimiento Ser parlante puesto afuera Dame cumbia norteña Santa Pesina o Villera Acelere esa cordera Y mueve esa cadera Que para liberarme de los mal A mí me sirve cualquiera Carnavales, navidades Cumpleaños, familiares Saca la mesa pa' afuera Y compartamos los manjales Ríamos de los pesares Hoy dejare que sean otros Que hablen de nosotros Nos tilden de vulgares A que asuman como tales Sus conflictos clasistas Existenciales lamentables ¡Ay! Reprorables A mí déjame acá Acá en el paraíso Donde nace el compromiso Donde fue justo y preciso Volver a respirar De aquella brisa leve De las tardes de verano Por la cuarenta y nueve La brisa que te mueve Es esa misma la que te conmueve Respirar aquella brisa leve Tardes de verano en la cuarenta y nueve Tardes de verano en la cuarenta y nueve Donde fue justo y nueve Donde fue justo y preciso yo Respirar aquella brisa leve Tardes de verano en la cuarenta y nueve La bestia vuelve a su forma humana Hasta la semana que viene Cuando la música y la luna Traigan nuevamente Al Hombre Lobo A Radio Atómica Este programa está dedicado A la memoria de Gerardo Toto Rotblat 1969-2008 Querido amigo Tus manos Seguirán repicando tambores en el aire Toto Rotblat Toto Rotblat Toto Rotblat Toto Rotblat Toto Rotblat Toto Rotblat